El día de hoy tengo mi clase de diseño digital, me vas a acompañar a ella Voy de camino a mi clase de digital 2, probablemente recuerdes lo dificilísima que fue la materia para mi en el nivel 1 Pero estoy super feliz de anunciar que afortunadamente el nivel 2 no tiene nada que ver con Illustrator Sino que se trata total y absolutamente de Photoshop Hasta este momento todo el contenido que hemos visto y las cosas en las que hemos trabajado Se siente completamente diferente a la forma en la que yo me lleve con Illustrator Vamos a esa clase No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm outside Y ahora sí Entonces tenemos a Luis, Domina, Patris, Mariel, Norayla, Yanely, Tiberny, Rosario, Gabriel y Laura tomamos este pequeño quiz que es relacionado con photoshop y we got one hundred me permite con pocos pasos pues mejorar o eliminar imperfecciones en el rostro en una fotografía de ave por ejemplo si aquí vemos que esta fotografía tiene pues entonces con el grupo de las herramientas de saneado que es este grupo que está acá pero si este grupo que está acá pues yo puedo solucionar esto prácticamente todas cumplen con el mismo propósito pero hay ciertas diferencias por ejemplo esta herramienta pincel conector es una de las más fáciles porque solo me pongo encima y miren como se quita la mano pero ahora yo tengo que trabajar con una referencia pisando la tecla alterna o opción es decir que si yo quiero tomo esta zona buena y la llevo para acá y ahí también se me soluciona el problema también tenemos la herramienta parche que lo que hace es que por ejemplo yo tengo yo tengo esta zona buena esta zona mala perdón y esta zona mala yo la puedo llevar a una zona buena entonces aquí yo tengo ahora por así decirlo más libertad y hasta en cierto punto puedo trabajar un poquito más rápido porque ahora yo no estoy limitado a un círculo a una circunferencia sino que ahora yo soy libre en elegir la zona que yo quiero mejorar cerquien de esto por acá le doy enter y listo miren como ahora me quito esto aquí y me lo puso acá esto es bien interesante cuando queremos ese tipo de montaje recuerdo también que las herramientas tienen una barra de propiedades me lo ven propiedades las herramientas tienen una barra de propiedades entonces si te fijas aquí tenemos una propiedad que se llama que mover si yo la cambio a a qué hora a extender a extender lo que hace es que se crea por así decirlo una copia de esta ¿por qué le da esto? no, solo cambié la propiedad de mover a extender y listo bien ¿qué pasa este fenómeno cuando estamos llevando fondo con poca iluminación? esto que ustedes ven es la sangre del ojo cuando la pupila está dilatada la solución es esta herramienta le damos un click-pump le damos otro click-pump y problemas solucionados dudas o preguntas el tema de darle color a una fotografía hoy en día es mucho más fácil porque la IA me permite hacer eso es tan fácil como irme a filtro filtros ginebrales elijo la opción que se llama colorizar que es esta opción que está acá bueno y la IA se encarga de darle color a la fotografía lo hizo bastante bien le puso no sé cómo supo que esto era un rostro como esto era cielo y ahí lo tenemos miren cómo estaba antes miren cómo está ahora ahora ven si no tengo IA pues entonces lo que se hace es es un proceso de colorización por capas creo capas por separado le doy a capa le doy a nueva capa escribo por ejemplo piel verdad que sí le doy enter creo otra capa más ya sea también una capa nueva capa o también si te fijas en este icono de más lo voy acá ahí lo veo perfecto le doy a click-pump y aquí también le pongo un nombre vamos a ponerle y así voy pinchando entonces cómo funciona esto bueno lo primero es buscar en este caso un tono de piel que yo quiera es decir que aquí yo no tomo pieles a los locos puedo tomar una referencia de una imagen con la herramienta goterito eso yo coger la tecla I sería esto que está acá y ya se tomó esa referencia de color bien vuelvo a me voy a primar ahí está y aquí pinto ampliamos un poquito más y procedo a pintar ok les pregunto yo a ustedes estoy dañando la imagen sí o no 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 porque está en una capa diferente a la imagen excelente exactamente pero aunque no esté dañando directamente la imagen es bueno cambiar el modo de fusión de esa capa a qué modo modo color muy bien modo color que es el último de la categoría y aquí lo tenemos entonces que sea muy fuerte el color le puedo bajar opacidad es bueno entramos al tema que no es correcto vamos a buscar las unas fotografías de maquillada sería esta que está acá y la meta es maquillarla como ustedes lo ven acá bien ok tenemos la fotografía sería esta aquí está aquí está aquí está aquí está muy bien excelente vamos a ver qué son los primeros tenemos un receso de aproximadamente 15 minutos ya yo perdí casi 7 pero voy a tomar un minutito para pasar al frente al colmado y comprarme algo probablemente un chocolate o alguna bebida energizante porque tengo muchísimo sueño en las últimas semanas desde que volví de turcos y caicos tengo muchísima dificultad para dormir así que me estoy durmiendo hasta las 3 2 de la mañana todos los días así pues en una clase en la tarde me siento extremadamente agotada y asoñada así que voy a comprar alguito para reavivarme un poquito tengo exactamente un promedio de 3 semanas en el país tenía tanto contenido backup que no he filmado nada en absoluto pero ya estamos acá de regreso en el instituto el cuatrimestre que pasó representó demasiadísimo estrés para mí y estaba en una posición que literalmente no sé cómo logré pasar todas las materias que tomé pero acá estamos otra vez me pasé un promedio de más o menos 2 semanas viajando por razones de trabajo y pues ahora que volví estoy acá tomando las clases este es básicamente mi sexto cuatrimestre mi siguiente cuatrimestre debería ser el último pero desafortunadamente y por cosas que ya tú sabes estoy atrasada todo un cuatrimestre así que esperando Crossing Fingers debería terminar dentro de dos cuatrimestres más tuve la posibilidad de tomar específicamente 5 materias exactamente 5 materias para las que me había planificado que tiene aquí el Photoshop imagen ajustes equilibrio de color que es esto esto es lo mismo que yo le estaba explicando pero ahora en un ajuste imagen ajuste equilibrio de color entonces ajustes y luego igual al color miren es uno de los últimos como yo la voy a decir bien aparece esta ventana que yo tengo que ponerle algunos datos número uno aquí me pide origen origen es igual al color hablamos anteriormente que Photoshop que es lo que ve Windows que es lo que ve Vinal Vinal es lo que es el poco contraste que pueda tener una fotografía y es el tema de la dominante antes ahora antes ahora bien pues nada se ganó su punto Norayra salir de la clase extraordinario como siempre el día de hoy revisamos un promedio de 5 o 6 herramientas distintas para manipular las imágenes y específicamente el color hay algo que me encantaría puntualizar cuatrimestre pasado se acabó nosotros tuvimos cambios de rector y nada uno siempre tiene las mismas expectativas asociadas con los políticos su manejo y todas esas cosas pero para mi sorpresa tengo que portavoz del hecho de que esta persona que han puesto en el instituto ahora como rector tiene un manejo absolutamente distinto a todo el que yo he visto en los sectores acá en los ya casi dos años que tengo en la institución este lugar está preciosísimo todas las áreas están no voy a decir que reparadas ni transformadas sino que tienen algo muchísimo mejor que se llama cuidar donde sea que vayas todo está limpio todo está organizado cualquier mueble es roto o cosa que no pega en un lugar determinado está movido de ahí cualquier zafaco mal puesto la limpieza la jardinería esto se ve extremadamente bien ojalá que este rector tenga tiempo suficiente para seguir trabajando en favor de la institución lo veo en los pasillos lo veo en las aulas I have plenty of positive things que decir respecto a lo que he visto de él hasta este momento por ahí están viendo la seguridad del instituto y esos hombres están muestran ¿por qué? se está grabando aquí aquí está la seguridad del instituto miren miren en qué tal la seguridad es todo lo que diré salí de la clase hace unos minutitos el día de hoy tratamos un sinnúmero de herramientas disponibles en Photoshop para seguir manipulando las imágenes específicamente las que están asociadas con el color saturación contraste y ese tipo de cosas super interesante la clase solamente me queda irme a casa tengo poquísimas cosas que hacer esta semana es la esta semana es la última semana de clases antes de las semanas de parciales que gracias a Dios tengo todas mis tareas hechas cero atrasos cero cosas raras por ahí solamente me queda completar un poquito de tarea de esta semana de esta clase específicamente y pues nada nos veremos la semana que viene para compartirte entonces toda la experiencia de una semana de parciales mil gracias por ver este vlog nos vemos luego bye bye